hola mi gente hermosa bienvenidos a mi canal si esta es tu primera vez aquí por favor suscríbase y toquen la campanita para que sea notificado cada vez que le baje un vídeo también pueden seguirme por instagram mi nombre es igual que aquí la chesca no tengan miedo de decir hola o hablar conmigo que a través de ahí estoy muy disponible si has estado aquí antes gracias por regresar y ahora comencemos con el videito ok mis amores empezamos con una capa de acrílico transparente yo estoy aquí utilizando el de mia secret el pink porque es bien translúcido estas uñas no son permanentes y como pueden ver los tips no están bien adheridos a mi a mi cama de la uña pero es porque tengo como 10 capas de esmalte transparente pues para poder removerme estas uñas después de terminar el vídeo pero como pueden ver estoy aquí poniendo esa capital de acrílico transparente para luego poder hacer el diseño encima de él de esta uña obviamente y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estoy, no sé si me gustan o si no me gustan. En cierto aspecto me gustan porque tiene una curvatura C bien pronunciada. Pero no sé si es por la capa de esmalte transparente. No sé, como que algunos tips me quedaron bien, otros no. Y pues no sé, pero vuelvo y digo, no sé si es por el esmalte transparente. Aquí estoy utilizando Champagne on the Rocks y voy a hacer mi cama de la uña como en diagonal para luego hacer el resto del diseño. Bueno, como pueden ver por el título, esto es una colaboración con Amiga Sincera Forever, el grupo de Whatsapp. Y el tema es, pues encapsulado. Lo que uno quisiera encapsular, pues ya sean fimo, ya sea brillo, sea lo que sea, pues eso era lo que va. Y era tema libre. Yo lo que estoy haciendo es que voy a encapsular unos foils, voy a encapsular unas alas de oro en otro dedo. Pero van a ver cómo va a quedar el diseño. Como pueden ver, pues aquí estoy batallando un poquito, pero ya pronto me sale como yo quiera. Como pueden ver, lo estoy haciendo en diagonal y lo estoy perfeccionando con la brocha. También lo pueden hacer con navaja, con hilo, como ustedes quieran. Aquí voy a crear como un marmoleado, pero bien simple. No estoy pegando los colores ni nada por el estilo. Estoy utilizando el mismo Champagne on the Rocks, el oro con el marrón. Y eso es todo solamente para hacer este diseño. Y estaremos también encapsulándolo. Como pueden ver, estoy utilizando estas hojitas de oro que me regaló nuestra amiga By Buggy o Jessica. Y estaré poniéndola en mi dedo con un poco de acrílico bastante mojado para que se me peguen esas hojitas en mi uña. Tengo que decir que esta es una de las primeras veces que utilizo estas hojitas de oro o gold flakes, como le quieran llamar. Y me encantaron. De verdad que yo había ordenado una en otros colores, como vieron en el haul. Pero de verdad, de verdad que me gustaron muchísimo. Y como pueden ver, se adhieren bastante fácil con el bañito de acrílico que uno pone. Y de verdad que el look final se ve súper, súper bonito también. Aquí como pueden ver, estoy terminando de poner la última hojita que voy a poner, el último pedacito. Y sigo para que se seque eso un poco y después lo encapsulo. Aquí estoy utilizando el foil glue de McCart. Que hasta el momento pues me ha funcionado a veces bien y a veces no. Y creo que es pues culpa de la técnica. Voy a estar utilizando este Louis Vuitton foil que también me regaló By Buggy. En el giveaway que yo gané, estaba esto y me súper encantó. Con la uña pues presiono en la pega, perdón, que la puse bajo la lámpara por 60 segundos. Así pide McCartt que se haga y pues estaré removiendo el foil. Como pueden ver, pues al yo removerlo se queda bastante. Tuve que aquí pasarle el dedito otra vez. Pero cuando lo removo pues se quedó todo ahí bien, bien bonito. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a encapsular todas las uñas. Y pues aquí mi diseño. Vamos a encapsular. Ustedes encapsulen con acrílico transparente. Yo estoy encapsulando con el de Mia Secret que es en rosa. Porque es bastante translúcido. Y ya está. Y ya está. Planeta D joke. Pues ahí está. Bienito. Su Platform. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Ya está dicho, lo digo en todos mis videos, este es mi gel finalizador favorito de Allure Nails PR. Vamos a estar poniéndole una capa finita a todas las uñas y todas las que tengan transparencia le vamos a poner a la parte de abajo también, pues para que se vea aún más transparente. Si has llegado hasta este punto del video, te doy mil gracias por ver este video y por estar conmigo un ratito en mi casita. Por favor vayan a la cajita de descripción que están todas las muchachas que compartieron en este colaborativo y le quiero dar unas inmensas gracias a Laura que fue la que organizó el colaborativo. Espero les guste este video, por favor no olviden de comentar, de darle like y de suscribirse a mi canal. Hasta el próximo video, adiós.